Esta generación ya no tiene, ya no tiene el valor de decir, soy español, soy español, joder, soy español, vivo a España y vivo a Franco, es que, es que, los chavales van perdiendo ahí todo, ya como se quedó así algo en el pasado, y ahora ya que está, está, está de moda el ser antifranquista, y lo de decir, y lo de decir, eso con, con Franco estaba mejor, con eso no pasaba, que ya todo el mundo se lo toma a cachondeo, ya todo el mundo se lo toma a cachondeo, es que esto, voy a España, voy a España, hombre, que, todo esto, esto está aquí gracias a Franco, o sea, este árbol, los plantos francos, y esto junto con los plantos francos, yo nunca lo he conocido de nada, todo el mundo lo pone a parir, pero yo, a mi nada me hizo, hace 40 años, hace 40 años, pero si yo no tengo 40 años, a mí que me cuentas, yo es que, yo creo que soy un poco dogmático con este ser antifranquista, tío, yo creo que es un rollo progre de esto, es un rollo, un cliché que coges de antifranquista, antifranquista, además es que es lo que te digo, tío, estos bosques ya estaban aquí con Franco, o sea, eso no es nada inventado de la nueva democracia, y si, y si algo tan bello puede estar aquí con Franco, ¿qué puede tener de mal el franquismo, joder? Y que nadie me venga a decir que esto es nuevo, que lo hemos montado el PSOE Esto es, un pareje perfectamente franquista, a ver, ¿qué me tiene usted que decir en contra de él? Con su democracia, de árbol etalao, mire usted, mi belleza franquista, eh, eh, tanto bueno ir por ahí por el mundo vasallando de, eh, mi democracia, mi democracia, y, y donde se demuestra, estos 40 años de dictadura, eh, esto es lo que da pie a toda esta foresta, eh, que, eh, bueno irá, claro, con el neoliberalismo crecen y crecen y crecen, pero las cosas crecen dispersas, no se forman unos parajes, como este, un paraje españolista, un paraje franquista, que, 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 que es de pura cepa, que se ha ido, que, 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 que ha sido curado, fermentado, en las olivas españolas, durante la época franquista, para ser lo que es ahora, para usted, un, 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 perfecto paraje franquista Vio a España, joder, vio a España, ¿no? Vio a España franquista, porque, democracia sí, mucha arrogancia, mucha arrogancia de, viva la democracia, viva la democracia, viva la democracia, y qué pasa con, con las minorías franquistas, y minorías dictatoriales, ¿Qué? 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 ¿Vais por ahí, con el pecho para adelante, los democracias, democracia, democracia? ¿Qué pasa con nuestras dictaduras? ¿Qué pasa? Que ya no, nadie nos las ha respetado, ¿qué? Bueno, hombre, sí, no, no, además la vuestra, la dictadura del, del monerillo, del monerillo, que yo, no tendré monerillo, pero yo tengo aquí una dignidad española, el franquismo, me cago en Dios, el monte franquista, que esto no nos lo quitan, nos lo quitan, nos lo quitan, que se le va a reventar los pies, hombre, se le va a reventar los pies, Tortilla, tortilla, huevo, huevo, español, español, franquismo guay, tío, franquismo guay.